Bueno mis amigos, aquí estamos en el Jardín Botánico, como siempre, como todas las tardes que estamos aquí. Estamos trabajando, estamos sembrando plantas en el Jalberito Medicinal Plant Park. Te apures, les vamos a poner un nombre, les vamos a poner un nombre a te apures. Pues mire, estamos aquí hoy, oiga, me vino a visitar un amigo, que es de esos muchachos que son de los aplicados en la página. Son de los que se consideran discípulos de uno, ¿verdad? Y hacen cosas, de los que yo les he dicho por aquí, que hacen cosas interesantes, con cosas naturales y eso. Yo les hablé de David Sánchez mucho, he hablado mucho de David Sánchez, que hace cremas, ungüentos, alcoholados y un montón de cosas bien interesantes. Entonces, pero yo tengo más muchachos que me siguen y son, ¿verdad? Como discípulos de uno, que son aplicados. Y me llegó aquí un amigo de Utuado. Tienen que buscar este nombre, apunta este nombre. Víctor M. Chamorro Rivera. Este es otro de los muchachos esos que son, ¿verdad? Aplicados en la página y estudian lo que nosotros hacemos. Y él hace jugo. ¡Ay, bendito! Mira, hace un jugo. Mira esto que me trago aquí. Mira esto. Esto es una fórmula que él hace conforme a lo que yo enseño. Porque esta fórmula es especial para energía, oxigenación. Tiene house on berries, tiene flor de jamaica, tiene sus secretos, sus secretitos por ahí de lo que escucha en el yerberito. ¿Verdad? Con nosotros. Ya tú sabes, como yo he dicho. Usted aplique a lo que usted hace. ¿Tú sabes? Entonces, esto, lo que yo enseño. Energía y oxigenación, circulación. Después que haya eso, hay vida. Entonces, yo estoy aquí en la finca gastando energía y con este sol a veces. Y entonces, esto, esto cae como es. Ya usted sabe. Víctor, Víctor M. Chamorro Rivera. Tienes que buscar a esos muchachos. Este. Y para esto, que usted se tome estas cositas que son bravas, de verdad. Ay, mi madre. Aquí, aquí, aquí yo creo que me trajo un problema, Víctor. Porque ahora estoy hasta las 8 de la noche aquí, yo creo, con la energía que voy a coger con esto. Yo creo que ya está. Bueno. Y ya está.